Gracias por todo. Pues, ¿yo qué hice? Tu amistad es suficiente. Sí, Emre. Por favor, perdona a mi amiga. Quítame ese peso de encima. Cuidado. Oye, Oiku, mírate. Dándole consejos a los demás. ¿Podrías empezar por usar ese consejo tú misma? Y si no hubiéramos llegado... No me importa un demonio. Nada pasó. Aparte, ¿quién te dijo que fueras? Yo me puedo cuidar sola, ¿sí? Bien, entonces cuídate tú sola, porque yo no entro. Tú explícale todo a tus abuelos. Tienes que entrar. ¿Tienes qué? Tú me pusiste en esta situación. Seguiste mintiendo. Nunca te importé. Y fui tan tonta para creerte. No puedo creer que me digas eso a pesar de lo que hay en la caja. Bravo. Haces bien las cosas. Mira lo que voy a hacerle a la caja ahora. Me dará gusto destruirla. Suelta. Oye, este no es mi regalo. Son boletos a Milán. Has dejado todo atrás por mí. Ahora es mi turno. Nos vamos a Milán a cumplir tus sueños. ¿Estás lista? Plané todo cuando decidí fugarme contigo. Íbamos a ir tras tus sueños. Iba a dejar todo atrás. Porque tú eres mi vida. Porque sabes que te amo. Pero si no puedes creer en mi amor después de todo esto. Terminemos hoy, Gu. Porque ya estoy cansado de que juegues conmigo. ¡Adiós! ¡Adiós! No te vayas. No te vayas. ¡Gracias! Ayaz, Dinser. Ayaz, me estás abrazando fuerte. Nunca podrás alejarte de mí, ¿sabes? Pero necesito decirte algo. Está bien, dime entonces. No quemé los neumáticos de tu auto. Están en una bodega con los asientos. Realmente creí que los habías quemado, corazón. ¿Cómo podría? Si yo también amó tanto ese automóvil. Pues bueno, yo tampoco quemé los diseños. Están en la habitación. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ayaz, tengo que hablar contigo de inmediato. Bienvenido, Ayaz. Será la última plática, Mete. Está bien, como tú quieras. El señor Ayaz, inalcanzable, el perfecto, aquel que siempre gana, el que lo tiene todo. ¿Qué ridículo eres? Eso es lo que eres, Ayaz. Solo que toma tiempo descubrir tu verdadero yo. Basta de esta estupidez. ¿Cuál es tu problema? Mi problema... Mi problema... Mi problema eres tú, Ayaz. Mete, ya no te voy a escuchar más. Eres un hombre tan miserable. Un perdedor infeliz. Lo dice el hombre que ganó a su novia en una apuesta. ¿Eh? Tu esposa solamente es el simple premio de una apuesta estúpida. ¡Eres un imbécil! No importa qué tanto te esfuerces en consolarte con esos premios Ayaz, la verdad duele. Tú... Tú eres un niño que fue rechazado por su propio padre. Eso resulta triste. Mete. Cuida tu boca. Deja de hablar de mi difunto padre ahora. Tu padre está vivo, Ayaz. Él no murió, eso es cierto. Bueno, me refiero a tu verdadero padre. Espera aquí. Tu verdadero padre. Meme Karayli. Míralo. ¿Ah? Anda. Toma. ¿Ayaz? ¿Dónde has estado, mi amor? No me dijiste a dónde ibas. Estaba preocupada. Ayaz. ¿Qué te pasa? Ayaz, me estás asustando. Dime qué pasó. Tus manos están de helados. ¿A dónde fuiste? ¿Quién te hizo esto? Dime. Lo único que tengo en mi vida eres tú. Eres lo único real. Dime algo. Que nunca te irás de mi lado. ¿Qué haces con esta foto? Ayaz, ¿qué hace el señor Mehmet aquí? Él es mi verdadero padre. ¿Qué estás diciendo? Él no me quiso, Iku. ¿Por qué? ¿Alguien rechazaría a un hijo? ¿Cómo abandonó a un bebé que era indefenso? No lo entiendo. Ayaz, por favor, no estés triste. Cuando era solo un niño, nunca pude entender que el hombre que imaginé era mi padre. A veces tenía una expresión. Tenía una expresión. se veía enfadada. ¿Qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se veía? Esto es posible. ¿Qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se veía? Salí. 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 ¡Despierta, despierta! Salí, despierta. ¿Qué pasa? Ya déjame. Él está llorando. ¿Quién está llorando? El chico está llorando como un bebé, te lo juro. Mírame. ¿Qué? ¿Ese hombre ya está haciendo llorar a mi nieta? Ay, no. ¿De qué hablas? No comprendo. Es él el que está llorando. Algo fuerte está pasando entre ellos. Ahora no puedo volver a dormir. ¿Sabes? Tienen una computadora. Y hoy los descubrí viéndola. ¿Cómo dices? Bueno, más bien me refiero a que veían una película. Cuando llegué se pusieron nerviosos. ¡Ah! No juegues. No puedo creerlo. Creí que nada podría hacerme reír este día. Pero esto lo hizo. ¡Oh, por alá! Es pergonzoso. ¿Cómo podremos mirarlos a la cara? No, pero si no estamos haciendo nada malo. Deberías controlarse. ¡Ah! Papá. ¿Hola? Allá soy yo, Oeku. ¿Pero cómo? El día que fuimos al cementerio, dijiste que ya no podrías llamar a tu padre. Que la tarjeta había sido vendida a alguna otra persona. Y me sentí muy triste. ¿Y? Entonces decidí ir a buscar al nuevo dueño de la tarjeta. Cuando te llegues a sentir deprimido o necesites hablar con alguien, puedes utilizar este número. Esto, esto también fue mentira. ¿Qué debo hacer con ella? ¿La quemo o la rompo? No, Ayaz. Y eso le perteneció a tu padre. Era mi padrastro. Mi supuesto padre, Mehmet Karayli, nunca estuvo cerca. Saki, es un momento. ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo, mi supuesto padre, Mehmet Karayli. Así podré estar al pendiente de ellos. ¿Qué sucede, hija? ¿Oicú? Madre, escucha, tengo que irme. Te llamo luego. Ayaz, estás yendo muy lejos. Esto del matrimonio te ha trastornado. ¿Por qué sales así del baño? ¿Qué tiene de malo? Ya me has visto así. Además, ¿estoy tan feo o por qué te cubres el rostro? La persona que diga eso se convertirá en una roca. Ay, Ayaz, por favor. Vete, 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 Ayaz. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Debo dormir entre tus abuelos? Claro que no. ¿En verdad? Porque estaba hablando muy en serio. Está bien, espera, espera. No te muevas. Voy a salir de aquí. Espera. ¿Quién puso esto aquí? ¿Quién puso esto aquí? Es la puerta. Siempre he estado ahí. ¿Estás bien? Sí, claro. Estoy muy bien. Podría decirte que me dejaras sola. Pero no lo harías, ¿cierto? Tal vez no. ¿Te pusiste perfume? Pregunté por tu cabeza. ¿Qué cabeza? Está bien, entiendo. Ahora siéntate. Me voy a vestir y regreso. Esa ya. ¿Dónde estás, cariño? Te estamos esperando. Ya ven a casa. Ah, no, cariño. Yo llegaré tarde porque surgió algo, pero no te preocupes. ¿Por qué? Ah, si te lo digo, te vas a asustar. Ah, ya, solo dime, por favor. Estoy en el taller. ¿En qué taller? Donde tú trabajas. ¿Qué estás haciendo en nuestro taller? ¡Oh! Está en el taller de Mehmet. Dame el teléfono. Señora Mehmet, espere. ¿De quién es la voz? ¿Qué hace mi madre ahí? Eh, cariño, hablaremos cuando regreses a casa, ¿de acuerdo? Cariño, no llegues tarde, por favor. Está bien. ¡No cuelgues el teléfono! Él colgó, pero estará aquí enseguida. ¡No cuelgues el teléfono! El número que usted marcó no está disponible. Apago el teléfono. Señora Unem, ¿qué sucede? Tengo, yo tengo que irme. Me iré enseguida. Hija, ¿dónde está Ayaz, eh? Él solo fue al taller. Por que dejé olvidados mis diseños. Los recogerá y vendrá a casa, así que descuiden. Señora Unem, por favor. Ayaz estará aquí en un momento. Arreglaremos esto. No se vaya, por favor. ¡Ya suéltame! Yo también tengo que irme, que les vaya bien. ¿Qué sucede? No tengo la menor idea. Oiko, ¿qué rayos ocurre en ese taller? ¿Viste la cara de la señora Unem? Sí, lo voy a llamar enseguida. El número que usted marcó no está disponible. Apagó su teléfono. Alá, por favor, salva a mi hijo. Te lo suplico. Hijo, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. Porque mi papá está conmigo. ¡Ayaz! 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 ¡Me tía Ayaz está aquí! ¡Ayaz, aquí estamos! Cariño, cariño, no te preocupes. Nos sacaremos de ahí. No te preocupes, estamos bien. No, espera, está cerrado. ¡Emre! Ayaz, diles que se apresuren. Hay unos químicos ahí. Las llamas no deben alcanzarlos. Que se apresuren. Tienen que abrir esa puerta. ¡Emre, darte prisa, por favor! Está bien. ¡Ayaz está adentro! ¡Ayaz! ¡Lo sacaremos de ahí, no te preocupes! Cuidado. Esperen un poco. ¡Lo sacaremos de ahí! ¡Ayaz! ¡Ayaz! ¡Ajá!